Sí, mirá las imágenes que están ahora en las inmediaciones del Congreso, ¿no? Y esta es la respuesta, yo te diría, que tardó una semana, diez días, a la expulsión pública que hizo Milei cuando dio esa entrevista y dijo Victoria Villarreal no es parte del gobierno, no toma decisiones, piensa como la casta, piensa como el círculo rojo, hubo un hermetismo absoluto durante, no sé, diez, quince días, y esta es la primer palabra, es un mensaje a la Casa Rosada, pero también es un debate hacia el peronismo. El tema ahí es que Villarreal probablemente sea tentada a participar de las elecciones del año que viene, no del 27, y ahí nace una operación que está en curso, va a haber una presión pública para que Villarreal sea candidata. Tengo para mí que en Provincia de Buenos Aires, por ahora Milei está angelado, pero hay que recordar lo que le pasó a Macri en el 2017, que venía angelado y en quince minutos pasó al subsuelo, por un programa económico muy parecido al actual. Sí, mirá las imágenes que están ahora en las inmediaciones del Congreso, como para que todo el mundo se entere, y sobre todo se entere la Casa Rosada, el presidente, Victoria Conducción, la agenda de la patria, bastante claro por ser un afiche en dos o tres palabras. El cosplay ahí, ¿no? De Vendetta. Sí, 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 sí. Y abajo... No, es tremendo. Movimiento Nacional Justicialista. Son los mismos muchachos que se están alborsando. Dios, patria... No, no creo, pero justicia social. Bueno, este solo afiche obviamente hace sentido en un montón de discusiones que hay. Por un lado, obviamente, es un mensaje para Miley. Villaruel, los grupos que están al lado de ella, sean muchos, sean pocos, no desertaron del proyecto alternativo. Porque hoy Miley está en la cresta de ola, pero no sabemos. En la Argentina nunca sabemos qué puede pasar mañana. Y Victoria Villaruel está en una posición expectante. Es la primera estación, antes de cualquier desenlace de otro tipo institucional. Es la vicepresidenta. Y esta es la respuesta, yo te diría, que tardó una semana, diez días, a la expulsión pública que hizo Miley cuando dio esa entrevista y dijo Victoria Villaruel no es parte del gobierno. No toma decisiones, piensa como la casta, piensa como el círculo rojo. Hubo un hermetismo absoluto durante, no sé, diez, quince días. Y esta es la primer palabra que podemos interpretar, viene del lado de Villaruel. Victoria Conducción, hay un proyecto de gente que la rodea a Villaruel de que sea candidata. Sí, claro. En el dos mil veintisiete, de que sea candidata. ¿En el dos mil veintisiete o en el veinticinco? Bueno, en el veinticinco me parece muy precipitado. Pero en el dos mil veintisiete hay un proyecto de gente que la anima a decir, vos no dependés de Miley, vos tenés un capital propio. Un poco el otro día lo mencionábamos, Donato, el director de Atención Ciudadana del Senado. El gordo Dán de Villaruel. El gordo Dán de Villaruel dice respeten el voto popular, ¿no? Que gana de hinchar las pelotas. Fue la única respuesta previa a esto del lado de Villaruel diciendo Villaruel fue decisiva para que Miley tuviera ese 30% inicial. Entonces, eso Villaruel lo sigue pensando. Si vos mirás ahora, por ejemplo, algunos portales están mostrando a Villaruel que es una de las dirigentes que mejor imagen tiene. Está por arriba de Miley todavía hoy, ¿no? Estamos hablando de un sector, obviamente, que comparte los valores del presidente. Ahí están las Malvinas, la Virgen de Luján, la Flor Federal, que es el símbolo del peronismo, y después se ve a Rosas, a Perón, y la tercera figura es Eyneldin. No llego a sacarlo de acá, pero cerraría con toda esa lógica, digamos. No hay con toda esa estética. Ahí hay un debate, por eso digo, es un mensaje a la Casa Rosada, pero también es un debate hacia el peronismo. Ese Eyneldin, sí. Perdón, Diegoito. No, no, no. Digo, tenemos sectores del peronismo que dicen Villaruel es peronista, ¿no? Sí. No es solo Guillermo Moreno o, bueno, José Mayanz en ese momento hizo algún guiño, eso generó una réplica de Cristina. Pero digo, es un debate instalado en ciertos sectores. No sé qué peso electoral, social tienen esos sectores, pero que dicen Villaruel es nuestra. Y sigue jugando. Exactamente. Villaruel es nuestra, Villaruel es nacionalista, no tiene que ver con la agenda de Emilei, que es una agenda de un fundamentalista de mercado, que es una agenda, bueno, que sintoniza más con el trampismo, con la al-ray global. Villaruel tiene que ver con la tradición argentina del partido militar, que fue el que más gobernó la Argentina a través del golpe de Estado durante el siglo XX. Entonces digo, es un doble sentido, va hacia distintos lugares. Este afiche con tres o cuatro palabras apunta a la Casa Rosada, al presidente, a la Quinta de Olivos, pero también tiende un puente al peronismo. Están firmados los afiches, ¿no? Digo, Movimiento Nacional Justicialista dice, no confundir con el movimiento que hablamos recién, o sí, Movimiento Nacional Sindical Peronista. Veo también un Rucci ahí. Pero hay una alusión a Rucci, claro, a eso iba. Hay una alusión a Rucci que, bueno, forma parte de los íconos del movimiento de... No, y trabaja la hija de Rucci con Villaruel. Y es una figura históricamente vinculada a Barrio Nuevo, la hija de Rucci. Digo, para juntar puntitos. Por eso empecé el chiste diciendo, no confundir, pero no tanto, digamos, la firma del Movimiento Nacional Justicialista con este Movimiento Nacional Sindical Peronista del que hablábamos. Y ahora te pregunto, Adri, a vos, pero lo abro para que opine toda la mesa, porque me parece que es un tema que está interesante. Nosotros desde el día después del Balotage, horas después del Balotage, estamos acá medio dormidos y comentábamos que a Milley, el miedo más grande de Milley era una alianza entre Macri y Villaruel. Porque la posición institucional de ella significaba una amenaza y el poder político de él, sumado a eso, podía hacer que le movieran un poco la estructura. Ahora vemos un Macri arrinconado, una Villaruel exiliada del gobierno. ¿Se puede reeditar esa alianza o el tiempo para que esa alianza suceda ya pasó? Los dos episodios que marcaron la distancia entre Milley y Villaruel fueron al origen de su gestión. El primero, la reunión de Cumelén en diciembre, cuando Milley ni siquiera todavía había jurado como presidente. Esa reunión que se vendió como secreta, pero que la conocimos todos, o sea que había pretensiones de hacerla pública. Y el segundo episodio ocurrió en enero. La entrevista que le dedica el Financial Times a Victoria Villaruel presentándola como el primer relevo institucional de un presidente exótico. Hace poco, ¿quién fue el que contó que fue esa entrevista la que hizo que Milley reaccione muy malamente? Lo contamos acá hace muchos meses y lo recogió Johnny Viale hace 15 días. Eso. Pero, digo, en otro capítulo de Hablo Yo y Pasa un Tren. Ahora, el tema es que esos dos episodios son originales del gobierno. O sea, son originarios, mejor dicho. Así nace a la vida política y así nace la convicción de Santiago Caputo de que debía fortalecer con un espacio partidario el proyecto Milley. Porque Victoria Villaruel tiene partidos que la sustentarían. Entre ellos el Partido Demócrata del cual ella pertenece. Ella está afiliada al Partido Demócrata. Su partido, digamos, de... Nada que ver con los Clinton, Obama, el Partido Demócrata de acá. No, no, el Partido Demócrata que históricamente hizo base en Mendoza y que tiene figuras en Mendoza, donde Villaruel suele participar de eventos políticos casi como su... más allá de que no es originaria de Mendoza, pero como su... su casa natal. El tema ahí es que Villaruel probablemente sea tentada a participar de las elecciones del año que viene, no del 27. En el plan que tuvieron todos los presidentes, acá se decimos el problema del vicepresidente. Esto lo hicieron todos los presidentes, sacan... haciendo una operación pública para que la vicepresidenta, en este caso, se vea obligada a participar del proceso electoral. Y ahí nace una operación que está en curso, seguramente en 20, 25 días lo veremos reflejado en los medios del sistema. ¿Vos decís cuando suelen las campanadas de Navidad? ¿En el brindis? Probablemente. ¿No, 20, 25 días? No, pero aparte cuando empiece a carreterar el año electoral, dependiendo de si hay o no hay paso, va a depender un poco cómo quede ese cronograma. Pero vamos a ver una presión pública para que Villaruel sea candidata. Tengo para mí que en Provincia de Buenos Aires... ¿Pero no es del gobierno? Sí, del espacio oficialista, sí. Después de haberla expulsado, le van a pedir que sea candidata a la Libertad de Baza. Acá no estamos hablando de amor ni de identificación ideológica, estamos hablando de necesidades. El presidente necesita sacársela de encima porque la tiene como una amenaza, y la tiene como una amenaza en la línea de sucesión. Y como bien decía Alfredo, por ahora mi ley está angelado. Pero hay que recordar lo que le pasó a Macri en el 2017, que venía angelado y en 15 minutos pasó al subsuelo. Por un programa económico muy parecido al actual. Es más, el actual tiene rasgos peores que aquel. Porque si vos ves la línea, no quiero spoilear, no sé, algo que probablemente tengas en gateras. Hoy Orlando Ferreres publica un informe muy interesante que publica Ferreres, que es el de inversión. Y lo compara con el mismo periodo de tiempo de gobierno con los gobiernos anteriores. Este es el peor gobierno en materia de inversión. Hay menos brote verde que con Macri. Hay menos brote verde que con cualquiera. Macri tuvo más nivel de inversión que Milley. O sea que todos los índices económicos te marcan que este gobierno, hoy angelado, en sus fundamentos económicos, falla en todos. Por eso el gobierno está esperando de Trump, el otro día hablaba con alguien de Casa Rosada, no solo está esperando la presión en el fondo, para que el fondo le vuelva a prestar a la Argentina, para que intervenga. Se parche. Sí, no solo eso, sino que vengan las inversiones de la mano de Trump, de Elon Musk. Bueno, pero por eso digo, las elecciones en Estados Unidos fueron ahora, Trump tiene otras prioridades, por supuesto, pero te digo, ¿qué piensan en el gobierno? Cuando dicen queremos ayuda de Trump, no solo piensan que el tesoro norteamericano... Trump y Trump Tower en la 9 de julio. Así como Macri ha hablado de un Apple en la 9 de julio, quieren un Trump Tower en la 9 de julio. Exactamente, que vengan inversiones, porque no las tiene, justamente de la mano de lo que vos decís. Si Trump mete aranceles y sube la tasa, obviamente, porque tiene que captar capital, no veo por qué van a venir a la Argentina las inversiones. Pero si Trump quiere hacer que las inversiones estén en Estados Unidos... Claro, puede conseguir atractivo para que las vayan a la Argentina. Solamente puede estar vinculado con el sector energético. No, y el sector energético. El sector tecnológico. Minería, que venga Elon Musk y... La falta de regulación en Argentina. Se suele minimizar lo que piensa el gobierno y está gobernando. Hace rato, te digo cuál es la apuesta del gobierno. Sí, 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 eso es. Pero bueno, la cuestión es... Lo que es cierto es que si a Elon Musk se le cae una moneda, es de todo, digamos, para Argentina es que más o menos, es que viene algo extraordinario. Y para Elon Musk es una moneda. Es alguien que tiene 300 mil millones de dólares según la lista Ford. Yo lo que quería agregar con el tema de Villarroel, porque tenés la superestructura que es la política, pero también dentro de, si querés, el poder económico, del mundo del capital, hay tensiones. Y vos tenés también internas llamadas intercapitalistas. Y depende cuál es la hegemonía política que representa algunas de esas fracciones del capital, se generan tensiones. Yo mencioné lo energético, antes mencionaba el tema de finanzas, después puede haber otros que están sosteniéndolo a mi ley, y hay otros que están muy castigados, mencionamos, campo e industria. Y entonces yo empezaría a observar, ya hay varias fotos de Villarroel con representantes de cámaras empresariales del campo, y hay que ver si los industriales se animan también a hacer algún guiño a Villarroel frente a el vacío que Milet y Caputo le hicieron a la reunión de la UIA. O sea que después también ahí es donde vos tenés un reacomodamiento del mundo empresarial y que después se refleja en la política. Un guiño, un político y un vaso de agua no se le niega a nadie, ¿no? No, pero lo que pasa es que eso después es que refleja esas tensiones, porque refleja las tensiones del modelo económico, de quiénes son los que están más beneficiados, porque el sector del campo va a llegar un momento que está bien, apoyan política ideológicamente a Milet, pero bueno, apoyemos política ideológicamente a otro como Milet, pero que nos favorezca, que sería Macri, por ejemplo. Villarroel estuvo con la Federación Agraria de Entre Ríos, en algo que cayó pésimo en el gobierno también, estuvo en una reunión. Claro, cuando Milet sale tan fuerte, lo que busca es amputar esos movimientos, porque ahora invitar a Villarroel es un desafío a Milet a partir de ahora. Es increíble una cosita con respecto al campo, ¿no? El otro día entrevistamos al vicepresidente de la Sociedad Rural y todo. ¿Cómo la discusión ahora es cuándo se sale el cepo? Y no se habla más de las retenciones, ¿no? Lo que era durante los gobiernos peronistas, es una cosa, un latiguillo permanente. ¿Cuándo van a bajar las retenciones? Es insoportable, el campo no puede vivir. Ahora, encima que el dólar está... Más el atraso cambiario. Por eso, con el atraso cambiario. No hablan ni una palabra, no sale en ningún lado. 26, dicen. Bueno, en el 26 podría haber... A nosotros también... En el segundo es el mes. Sí, 26 podría haber... Bueno, el tema es que hoy, claro, el atraso cambiario es una preocupación adicional. Y después el tema de la hidrovía, que bueno... Pero hasta lo del INTA, antes mencionaba lo del INTA, yo en ese momento por ahí quería hacer el comentario y ahora aprovecho. El INTA está íntimamente también ligado a las cámaras empresariales del campo. Por supuesto. Entonces, incluso tienen participación en el INTA. No, quería recuperar algo que tiene que ver con la construcción política de Villarruel. Y yo creo que es muy hábil también en aprovechar los momentos de estelaridad que puede llegar a tener, ¿no? Nos acordamos de Jamoncito. Bueno, el día que definió la votación de la Ley Bases en el Senado, ese mismo día presentó la Sociedad de Derecha Nacional, que es como su JB, ¿no? Su Juventud Villarruelista. Me parece que esa habilidad no la tiene mi ley, en lo que tiene que ver con aprovechar los momentos políticos, y al mismo tiempo construir capital político. Milena es más atolondrado, Villarruel es más. Capaz está detrás, pensándolo, Santiago Caputo, ¿no? O la misma Karina. Pero ahí me parece que hay una diferencia también, en cómo está pensando todo de cara a 2025, 2027. Ahora, vamos a ver. Y ya está.